¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento estamos viendo que se presentan algunas lluvias aisladas a través de nuestro valle. Por mayor parte se concentran hacia el norte del Condado Star. También podemos ver que se presentan sobre el oeste de la ciudad de Macalé, muy cerca de la zona de Emisión. El resto de la zona costera sigue despejada, pero esa probabilidad de precipitación aún podrá continuar latente hasta las 7 de la tarde. Ya para esta noche esperamos un cielo parcialmente nublado. Miren los acumulados que se han presentado durante las últimas horas. Menos de una pulgada de precipitación. Mayor parte de esta lluvia se concentró hacia el sur oeste del Condado Hidalgo. También para porciones del Condado Star. Ellos recibieron un poco de lluvia. Sorprendentemente la zona costera recibió un poco menos que el resto del oeste de nuestro valle. Hablemos sobre esas temperaturas actuales. Llegando a los 88 grados en la ciudad de La Gloria, Álamo, en los 87 grados a través de lo que es ese sector. Nosotros anticipamos que esas temperaturas para lo que es el día de mañana estén llegando a los 95 grados en la ciudad de Macalé. 94 grados en la ciudad de Raymondville y 86 para la Isla del Padre. Por supuesto, esas condiciones calurosas aún continuarán para mañana, pasado mañana y el resto de la semana. A través de nuestro estado de Texas podemos observar cómo esas temperaturas siguen oscilando. Los 81 grados para la ciudad de Amarillo, Texas. 93 en Austin y 87 para la ciudad de McAllen. Vamos un poco hacia el sur sobre la República Mexicana y podemos observar que esas temperaturas llegan a los 33 grados centígrados para Monterrey. En Tampico, 31, 29 para Veracruz y 21 para la ciudad de México. Aquí en Casita, esos vientos actuales ingresando desde el sur, sureste, trayendo esa humedad aproximadamente entre 17 y 13 millas por hora para el condado Willassie, Cameron, 16 para la ciudad de Edinburgh. Vientos ingresando desde el norte para la ciudad de Huésaco a 12 millas por hora. El almanaque de hoy nos muestra que esas temperaturas máximas hoy llegaron a los 94 grados. El promedio durante esta temporada del año es de 90 grados y la temperatura récord durante los últimos años ha sido de 98 grados a través del valle del sur de Texas. Esas precipitaciones aún se siguen reportando a través del sur del estado de Texas, también sobre porciones de Houston, porciones también del norte de la República Mexicana, tal como nuestros vecinos en la zona de Tamaulipas. Ellos también recibiendo un poco de actividad de precipitación. Podemos observar que también esta tormenta tropical Narda sigue afectando porciones de lo que es Culiacán, dejando esas bandas de lluvia afectando ese sector. Aquí en Casita, estaremos esperando que esas probabilidades de lluvia, de hecho, estén un poco activas para el jueves y el viernes. Estaremos esperando aproximadamente un 30% para el jueves, el viernes un 20%. Para el miércoles, condiciones mayormente secas, pero podríamos ver un poco de actividad en la zona costera. El sábado y el domingo, hasta este momento, los modelos indican que se presentarán condiciones secas, pero ya para el lunes de nuevo estaremos esperando que esas posibilidades estén aumentando para nuestro sector. En el trópico vemos mucha actividad, pero le estaré platicando un poco más de eso. A continuación, vamos antes a ver esas temperaturas en el pronóstico Celsius. Vemos que esas condiciones llegan a los 30 para el resto de la semana. Aquí en el Valle del Sur de Texas, estaremos esperando que estaremos en el rango de los 90 con esas posibilidades de lluvia intermitentes durante el resto de la semana, con excepción del sábado y el domingo. Con mucho gusto, les saludo a Karen González. Bonita tarde. Con mucho gusto, les saludo a Karen González.